Patatas Gómez. Somos patateros desde 1963. Estuve en Andalucía, perdón, en Alicante. Casi se me escapa otra cosa. Andalucía no. Alicante. Estuve por Alicante viendo a los amigos, a los grandes amigos, pero vaya también campeonato que disfruté. El sub-23 masculino, el sub-23 femenino y también la categoría juvenil femenina. También, ¿qué nivel de petanca tiene la base española? Paco Col, que tú también lo pudiste ver. Te diste una vueltecita el sábado. Por Benejusar, que te queda, por cierto, a 5 o 6 kilómetros de tu casa. Podías haber estado un ratito más o darte alguna que otra vuelta más, pero claro, estaba de cumpleaños. Hay que reconocerlo. Y también vistes por la tele el domingo las tres finales que vivimos en directo y vaya nivel que tenemos. Sí, la verdad, campeonato que me pilla cerquita, que por distintas circunstancias no pude estar ahí contigo y con los compañeros, con Melanie, con Santi y con el resto de compañeros que estamos llevando hasta ustedes, tanto en FES Televisión como en la Liga Plus. Pero bueno, estuve allí un ratito por la mañana y vi de primera mano el nivelazo que había, tanto en femenina, juvenil, como en sub-23 femenina y masculina. Y habían auténticos jugadorazos. Desde luego que sí vimos un nivelazo. Y sobre todo también, hay que destacarlo, bonito, bonito elenco, el del Club Petanca Benejuzar, que se presentó allí con unas instalaciones preparadas, con una ilusión tremenda que pusieron para llevar a cabo un pueblecito tan pequeño. Estamos hablando de Benejuzar, que es un pueblo de 7 o 8 mil habitantes, no tiene más, el cual se volcó, el Club Petanca Virgen del Rosario, en la organización de este campeonato. Y la verdad es que estuvo en instalaciones perfectas. Sobre el nivel, Francis, yo lo poquito que vi en directo, aunque luego seguí aquí en televisión, espectacular, sin duda. Y yo sé que tú saliste prendado de ahí de Benejuzar y del nivel de Petanca que vistes en las tres categorías. Mira, Paco, yo, si tengo que hablar del nivel que yo viví, que yo vi, que yo disfruté en Benejuzar, con el ambiente que había por el alrededor, el juego de los petanqueros, petanqueras, o la organización que tuvieron desde el primer minuto los amigos del Club Petanca Benejuzar, ¿no? Nuestra señora del Rosario, puede ser, creo que no me estoy equivocando. El amigo Antonio Aguilar. O sea, vaya pedazo de espectáculo, la final, las mañas, las mañicas de las fiestas típicas de Benejuzar, las reinas de Benejuzar. Oye, fue, la verdad que fue, para mí, fue uno de los fines de semana más cargados de emoción y emotividad que he vivido en mucho tiempo. Sí, la verdad, se nota. Se nota que cuando las cosas se hacen con ilusión, cuando las cosas se hacen con... Cuando se vuelcan, cuando se vuelcan en algo que ellos creen, en llevar algo, en organizar algo que tanto le gusta. De hecho, tú mismo te oí la entrevista que le hiciste al alcalde, te oí en Fe Televisión, un alcalde que estaba volcado desde el primer minuto con el Club Petanca de Benejuzar y con toda la organización. Y la verdad es que, al final, cuando las cosas salen, o sea, se hacen con ilusión y con esa capacidad de trabajo que de todo el mundo que había, al final es raro que salgan mal. Tienen que salir bien. Y, de hecho, salieron muy bien. Y ahí es, ahí es que podemos decir ya, de manera oficial, que el Campeonato de Liga Nacional de Clubes este año irá a parar de nuevo ahí a Benejuzar. Sí, ya confirmado por el propio, bueno, presidente de la Federación Española de Petanca, como es Antonio Pérez Arcas, que en la propia final y al término de toda la competición ya dio esa pincelada donde Benejuzar iba a tener otro, digamos, Campeonato de España. Y ahí está, ahí está el Campeonato de España, como bien estás comentando, Paco Col. Bueno, vamos con los protagonistas, Paco Col. Vamos con la gente que se vistió esas camisetas de campeón de España, que me pongo intrigado aquí por saber quién es el primero. Cuénteme quién es el primero, Paco Col. Me tiene loco, me tiene loco. El primero, el primero, el primero es un fenómeno. El primero es un artista, un máquina. Un máquina, un hombre, un chaval, familia petanquera 100%. Seguro que si digo el apellido Tavera, le sonará a muchos, a muchos no, a toda la petanca española. Pues él lo ha vuelto a hacer, ha vuelto a repetir. ¿Sabes, Francis, lo difícil que es conseguir por dos veces consecutivas ser campeón de España a su 23? Pues él lo ha logrado. Es complicado hacer uno, es complicado hacer uno, imagínense, hacer dos. Lo logró el año pasado y lo ha logrado este. Vamos a darle la bienvenida aquí, en Petanca al Día, al reciente campeón de España a su 23 por segundo año. Raúl Tavera. Raúl, ¿qué tal? Ahí estás. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Raúl? Gracias. Pues muy bien, ya ha descansado del fin de semana tan intenso. Bueno, cuéntanos un poquito, porque la verdad es que recuerdo, Francis, a venir un poquito a cuento, como tú me decías, que visité por la mañana del sábado allí, o visité un poquito, y precisamente coincidí con Raúl, que lo saludé, lo saludé entre una de las partidas que estaba, y le dije, vamos campeón, que eres capaz de ponerte otra vez la camiseta que llevas puesta. Y mira por dónde, Raúl, al final lo conseguiste. Contento, ¿eh? Dos años no es nada fácil, Raúl, ¿eh? Pues sí, la verdad que no es nada fácil. Al principio era un sueño ganar uno, y mira por dónde me he encontrado otra vez este año en la final, y ya quería más. No, pero yo destaco, Raúl, el gran nivel. Te hemos visto a un nivelazo, ¿eh? Y no solamente a ti, al resto de compañeros, pero tú has estado a un gran nivel, el fin de semana jugando muy seguro, y sobre todo siempre has estado teniendo ahí al lado al amigo papi, al papi a tu lado siempre a tu vera. Eso te da una seguridad y te da una confianza enorme, ¿eh? Sí, no, estos torneos, los chavales de hoy en día suben muy fuertes, hay mucho nivel. Hay que competir todas las partidas, todas las bolas, y es muy difícil ganarlo. Y hay que competir muy bien, y si mi padre me ayuda mucho desde fuera, ahí apoyándome, dando ánimos, ayudándome en las jugadas más difíciles, y sin él tampoco lo podría hacer, y sin toda la gente que está mirando y apoyándome desde fuera, mi familia sobre todo. Bueno, voy a hacerte una más y te voy a dejar con Francis, que también quiere hacerte algunas preguntitas. Raúl, una vez más a la selección española, ¿eh? El año pasado que fuisteis sus campeones, este año otra vez vas a defender esa roja y en España, Aníla Cristina, súper contento, ¿eh? Me imagino que el llevar la camiseta de España, eso tiene que ser, ¡buah!, algo mágico. Sí, ya te digo, hace cinco años lo cumplí, año pasado lo volví a hacer, y este año, pues igual, a darlo todo y a ver si este año la oficina no se nos escapa, que tenemos un gran equipo. Bueno, Francis, te dejo ahí con Raúl. A ver, Paco Col, sí, sí, me vas a dejar con Ramírez un poco, y con perdón de la expresión, con el Fete, ¿eh?, Paco Col, porque claro, lo has dicho, ahora te dejo con Fran como un poco amenazando al amigo Raúl. No me hagas esto, hombre, que lo vas a asustar nada más llegar. Que te veo venir. Oye, no, lo que sí que quiero, lo que sí que quiero, Francis, tú que te vices, porque la final, la final fue un espectáculo, ¿eh? La final de Raúl Hidalgo fue un espectáculo. Solo espectáculo. Un espectáculo de Paco Col. ¡Buah! ¡Qué partida, Francis! Tú que la narraste, tú que la viste ahí. Sí, sí. Sí, sí. Por eso te quiero contar, porque claro, estamos hablando de Raúl Martínez, pero, perdón, del gran Raúl Martínez, que era uno de los candidatos. Estamos hablando, por ejemplo, de Manel Luque, que era también otro de los candidatos. Estamos hablando de Raúl Tavera, que era otro de los candidatos, pero estamos, a lo mejor, de un tal Arón González, que fue brutal, que iba perdiendo la partida. Si no mal recuerdo, Raúl, 6 a 0. Si no mal recuerdo, iba perdiendo, en este caso, Arón, pero empezó poco a poco, ¿eh? A cogerte un poquito la medida, a ponerte el bolo un poquitín, por los lados donde creía Arón que podía sacarte un poquito de la misma, ¿no? Yo, por momentos, ¿no? Hasta la última mano casi queremos confirmar que el amigo Tavera iba a quedar campeón de España, ¿no? Pero te lo puso complicado, complicado, ¿eh? Parece que no... ¿Se ha escuchado o no? Estoy por aquí, ¿eh? Estoy por aquí. Se me ha cortado un pelín. Ah, bueno, se me ha cortado. Que decía que Arón González te lo ha complicado bastante en las últimas manos, ¿eh? Sí, sí. Yo empiezo una final con 6 a 0. Sí, es verdad que luego él empieza a jugar mejor. Empieza a parar la partida. Yo veo que cada vez tarda más en jugar la bola. Como que tú te desesperas un poco al verte ganando. Y hay dos o tres jugadas que no salen del todo bien a mi favor. Y ya cuando se me pone encima, ya, bueno, ya hay que seguir, hay que luchar. Y no me lo puso nada fácil. Hasta la última vez que ya visteis que no se decidía. Oye, Raúl, último año sub-23. Te despides de la categoría. Te despides con buen sabor de boca, ¿no? Vamos a esconder la realidad. Pero bueno, ¿cómo se te queda el cuerpo, no? Es verdad que con dos campeonatos de España, súper importante, vistiendo la camiseta de la española, importantísimo. Pero claro, al marcharte ya y ya estar metido en la senior masculina, a uno le queda un poquito, ¿verdad?, de, no sé, de magua, ¿no? De como, qué lástima, ¿no? Me voy de una competición donde me siento a gusto, ¿verdad? Pues sí. La verdad es que es una competición que me gusta mucho porque juegas contra típicos de tu edad, gente muy joven, muy buen ambiente. Llevo dos años seguidos ganándolo y ahora pues ya solo veía que jugar otra vez y con más ganas, ilusión. Pero bueno, al final tienes que seguir avanzando y seguir cumpliendo metas y a por todas. Oye, Raúl, Paco Cole, ¿estás por ahí preparado, no? Vamos a ver algo chulo, vamos a ver algo donde hay el amigo, el amigo Raúl Tavera, la armó en la última partida. Vamos a ver si José Escalán, vamos a poner ya, le damos al play, ¿vale? Le damos al play, José, y vamos a ver las mejores jugadas del amigo Raúl Tavera. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues sí, la verdad que fue muy bonito, fue muy duro y cuesta mucho llegar a ese nivel, en el momento exacto, que salga tan bien esa partida. Bueno, ¿qué te parece, Francis, si vemos esa última mano, esa última mano, la mano que le ha dado, porque iba a empatía a la vuelta 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 a... Porque iba todo superigualado, podía decantarse... Vaya el espectáculo, vaya el espectáculo aquí, la última mano. Ahí estaba el amigo Raúl buscando el bolo. Bueno, estamos mirando a unos 6 metros y medio, 7. Un tanto a unos 50 del hilo pegado a ese lugar, recto al aro. Y bueno, cuéntame un poquito, Raúl, ¿qué estabas intentando hacer en esta última mano? ¿Cómo querías terminar la partida contra Arón González? Con un empate a mi fe. Sí, sí, sí. Mi padre ya me lo dijo, dice, intenta jugar un poco largo el bolo, se me quedó a una media distancia, corta, y ya me dijo, sal fuerte y oblígalo a tirar ya de mano. Y esperamos a ver qué hace y seguimos remando. Bueno, pues mira tú, Paco Col, ahí coloca una grandísima bola. Nos hizo una gran salida de primera, Raúl, una salida espectacular, la cual ya no había fallo posible, ¿no? En fin, está claro que el boliche también está jugando, lo puso también en juego ahí, Raúl, y a ver, y a esperar, a ver lo que acontecía. Ahí vemos el lanzamiento de la primera bola de Arón. Ahí está el tiro. No, ya, al ver el primer fallo, ya, Raúl, ¿qué piensas, Raúl, en ese momento cuando tú ves el fallo de Arón con su primera bola? Bueno, que en ese momento pienso que ya dependo de mí. Tengo el punto, 11 puntos cada uno, y yo tengo dos bolas, ya también, y un puntazo yo delante. Lo veías más cerca. Sí, lo veía para poder conseguirlo y poder seguir remando. Bueno, pues ahí estamos viendo a Samuel Rodríguez. Sí, sí, digo que estaba Samuel ahí hablando con Arón González, sobre todo, en ese momento era para explicarle lo que él podría, bueno, intentar hacer. Lo que ocurre es que creo que por aquí, en breve, vamos a ver, incluso creo que una cartulina amarilla para Arón. Vamos a ver el segundo tiro, ahí está el tiro de Arón que hace un casquete, y creo que aquí es donde le va, no, al final salió la bola. Pero decía que aquí es donde va Arón a hablar con Samuel, y aquí es donde le sacan, creo, Raúl, la cartulina amarilla, pues, por pérdida de tiempo, y claro, necesidad imperiosa para saber qué hace con la última bola el jugador madrileño, ¿no? Sí, bueno, es una tarjeta que yo y mi padre ya lo comentamos, que se la van a sacar, que es normal. O sea, él tiene una bola y yo estoy deseando tirar mis dos bolas para poder ser campeón de España, y es normal que él me tenga ahí a la espera de que pase el tiempo, pase el tiempo, y yo no pueda ver el momento de ganar. Es normal, es un jugador ya, el tiempo también lo sabe y me hacen esperar. Sí, claro, por eso en esos momentos, en esos momentos, Raúl, la verdad que tú estás, no, en esos momentos comentaba, en los que Raúl tú estás esperando que juegue Arón, y tú, claro, tú estás impaciente, tú dices, si lo tengo en la mano, lo tengo en la mano para conseguirlo. No sé, el tiempo ese de espera, ¿a ti qué te hacía sentir? Más desesperación, más intranquilidad, no sé, ¿cómo te sentiste ahí? En ese momento en el que Arón vemos que está ahí tranquilamente, vemos ahora a Jorge con su tarjeta, no sé, son momentos que te dan un poquito de nerviosismo también, ¿no, Raúl? Bueno, yo ya contaba con ello y yo solo me repetía en la cabeza que tengo que jugar bien las dos bolas para ser campeón y que haga lo que haga de mí. Y mi padre igual, ya me lo ha explicado muchas veces, que tengo que tener esa paciencia, esa tranquilidad para poder tirar esa bola con plena confianza y ejecutarla bien. Sí, eso ya te lo hace la experiencia, Raúl. Eso te lo hace la experiencia y el que conozcáis tanto, claro. Sí, sí, correcto. Yo ya llevaba toda la partida que Arón cada bola la hacía en tiempo justo, en tiempo reglamentario, pero claro, yo quería ir más rápido porque me veo ganando 6-0, quiero que la partida sea rápida, dinámica, para poder seguir con el resultado. Y Arón la calma. Y eso, pues creas o no, te impacienta, inconscientemente. Sí. Bueno, y llega el momento. Mira ahora el gesto deportivo, mira el gesto deportivo ahora. Vemos la penúltima bola que va a utilizar Raúl Tavera, saca la bola de su contrincante, se queda y mira cómo el amigo Arón González, de manera muy deportiva, le da la mano y no le deja jugar la última bola, pues dándole el campeonato de España. Mira la imagen, mira qué bonita la imagen, le felicita, le saluda el campeón de España. El gesto de Samuel, también su técnico, a Arón, como diciéndole, Arón, dale la mano y felicita a Raúl, que se lo merece. Y ahí está el abrazo con tu padre, Raúl, qué bonito, qué chulo. Sí, pues sí, la verdad que Arón es un grandísimo jugador. Yo no tenía mucho el trato de conocerlo, pero lo poco que lo he conocido, me parece un chaval estupendo, súper respetuoso y súper competitivo, pero a la misma vez sabe cuándo tiene que dar la mano o no. Al revés hubiese sido lo mismo, es una partida que ha ido bien, ya me queda una bola a mí y tengo que jugar a un punto como aquel que dice fácil y Arón ya como buen compañero y buen deportista me da la mano y yo se lo agradezco. Bueno, pues si te parece Paco Col, vamos ya a despedir al amigo Raúl Tavera, campeón de España sub-23. Yo creo que ya va a ser, ojalá no, la última casi que entrevista para Raúl Tavera como sub-23. Y digo que espero que no, porque como va convocado a la selección española, ojalá tengamos que seguir hablando con él para que nos dé buenas y gratas noticias para la petanca española, amigo Cole. Hombre, Raúl, por supuesto que sí. Aparte, él y toda su familia, su hermano Albert, a su padre, a Santi, a su madre, y en fin, toda la familia Tavera que son petanqueros y sobre todo muy buena gente y gente de Olé. Pues nada, enhorabuena Raúl, una vez más, a disfrutar todo lo que queda, que aún queda mucha temporada por delante y a preparar ese europeo que aún queda, que es para ya hasta octubre. Y nada, que sigas igual con este nivelazo que nos has hecho y a seguir entrenando con esa misma ilusión. Vale, chicos, gracias. Muchas gracias por invitarme y por dejarme hablar un poquito. Gracias a ti, Raúl Tavera, el jugador campeón de España en Benejusar, en ese Open Sub-23, donde jugaba la final contra Aron, y por cierto, no se lo habíamos preguntado, Paco Cole, pero jugó la, bueno, si no mal recuerdo, los octavos de final frente a su hermano. Nombraste a Albert Tavera, se enfrentó a Albert Tavera, ganó Raúl Tavera, pero le preguntamos inclusive al final de la última partida que disputó en este campeonato de España y nos decía que ha sido el momento más desagradable que ha tenido en su vida petanquera, ¿no? Tener que eliminar a un hermano si por él fuera no jugaba la partida y eso, bueno, pues, digno de reconocer también para el amigo Raúl, amigo Cole. La verdad que sí, la verdad que sí. Enfrentarse contra tu hermano en un campeonato de España Sub-23, su hermano era el primer año en este campeonato, en esta categoría, y él, su último año, pues la verdad que también fue algo bonito, ¿no? Pero bueno, si la final en categoría masculina, Francis, fue emocionante, no te digo nada en la categoría femenina Sub-23. Entonces, vaya final que nos dieron, vaya final, y si el año pasado no lo pudo lograr, por un puntito, este año sí lo ha logrado, lo ha logrado por fin, por fin lo ha vuelto a lograr.